Buenos días Mavrodians, soy Heinz nuevamente. Acá vamos a hacer un vídeo ahora sobre cómo brindar ayuda en mmglobal.org. Ahorita estoy en esta área de mi development de personal office, como verán. Bueno, después voy a hacer un otro vídeo sobre la plataforma, las funciones que tiene la plataforma, acá todas las funciones. Pero en este vídeo vamos a ver cómo brindar ayuda. Vamos a nuestro dashboard, área de trabajo. Y ahí están los dos botones de brindar ayuda o hacer una donación o adquirir Mavros, comprar Mavros. Y este es el que vamos a usar ahora. Y este es el de obtener ayuda o de hacer efectivo tu Mavros o hacer un retiro. Es lo mismo. Como verás, acá yo he hecho ayer dos tickets. Este ya está confirmado. Este fue del 14 de enero. Este fue, dice 21, pero bueno, es horario de otro país. Pero ayer fue para nosotros 20. Este lo hice con el Mavros 10% y este 15%. Ok, yo tengo que mandarle, este es el ticket color verde. Son tickets de brindar ayuda. Le tengo que mandar a esta dirección de acá, a este ticket. Y a este ticket le tengo que mandar esta dirección que figura aquí. Como no sé si sabes, pero acá en esta MMGlobal.org, todo está automatizado por robot Johnny Mnemonic. Ok, y estos tickets te dan 48 horas. Ya me quedan acá solamente 36 horas. Ok, me dan 48 horas. Ya pasaron 12 horas. Tengo que mandar los bitcoins, esta cantidad, antes que esto sea, este en cero. Ok. Entonces voy a hacer un ejemplo, ya que he usado este al 10%, este al 15%, para ir conociendo como la plataforma como funciona. Por eso lo he hecho así. Entonces le doy click y acá me va a aparecer 30%. Si yo no estaría brindando ayuda en las otras, usando los otros Mavros, me aparecerían los 3 Mavros aquí. Como ya las estoy usando y todavía no están confirmados, por eso me aparece solamente Mavro 30%. Le doy y voy a seleccionar la cantidad mínima. Mínimo es 0.0015, que es más o menos 10 dólares. Ok. Yo le voy a dar 0.002. Y si le doy tap, automáticamente me lo calcula. Ah, perdón. Este es en este es en dólares y este es en Bitcoin. Entonces, más o menos yo le calculo 15 dólares y automáticamente me lo calcula. 0.00419128, ¿no? Y acá dice cuál es el tipo de cambio de un BTC. Me está dando ahorita 3.578.86 dólares. La forma de depósito puede ser por blockchain, o sea que yo le mande desde mi wallet, o si tengo bonus wallet, ahorita no tengo disponible en bonus wallet. Entonces vamos a hacer otro video también como transferir los Mavros a bonus wallet. Pero por ahora voy a usar este, mandarlo desde mi letra de Bitcoins. Ok. Entonces 15 dólares, chequeamos y acá se pone nuestro password. Ok. Ya le puse mi password y le doy, leo acá, bueno dice Dice, the creative request for assistance cannot be deleted. It is not paid within the 48 hours period. Your PO will be blocked. Are you sure you are ready to pay the request? Dice, traduciendo, el requerimiento creado, ¿no? Para ayuda no puede, no puede ser borrado. Si no es pagado dentro de las 48 horas, su cuenta será bloqueada. Y te vuelve a preguntar, ¿estás seguro que quieres hacer el requerimiento de PH, de brindar ayuda? Como estoy seguro, entonces le doy provide help y me dice operación successful, exitoso. Entonces, acá como vemos, este es el ticket que acabo de crear, de brindar ayuda, por eso es del mismo color. Y me están dando las 48 horas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahora en este ticket? Voy a brindar ayuda, voy a comenzar por este, porque tengo tiempo todavía para hacer los otros dos. En realidad tengo que mandarle estos tres. Entonces, voy a mandarle a este ticket a este ticket a esta dirección. Voy a mandarle esta cantidad, 0.00419128. Entonces, vamos a hacer eso. Acá, en lugar de hacer así, puedo darle simplemente acá, me sale copy, me voy a blockchain, le doy enviar, copio la dirección, vuelvo a chequear que sea la correcta, 13, chequeo los cuatro primeros con los cuatro últimos dígitos, 13, 1, X, 13, 1, X y los últimos 9G, TV, 9G, TV. Ok, entonces acá también tengo la opción de copiar, facilito, la cantidad de bitcoins, lo pongo acá. 0, 4, 1, 28, 0, 0, 4, 1, 28. Más o menos, 14 dólares con 85. Después, ¿qué más? Bueno, acá le pongo robot, ¿no? Ya sé que es robot. btcman, es mi usuario, pongo m global. Como una referencia. Esta es la comisión que me cobra blockchain, 0.03. La puedo personalizar también, si gustan. Lo dejo en 3. Y le doy continuar. Vuelvo a chequear, que todo esté correcto, 14 dólares está bien, al 30% escogido, y le doy enviar bitcoins. Y me pide la segunda contraseña. Es importante, vamos a hacer un video también, cómo poner tres niveles de seguridad en una cuenta blockchain.info para que tu cuenta esté protegida, como una cuenta de banco. Tres niveles de seguridad. Vamos a hacer un video de eso, es muy importante. Para las personas que usan blockchain, wallet y no saben sobre estos tres niveles de seguridad que hay. Y a veces los hackers se aprovechan de eso. Entonces, ahí vamos a poner nuestra segunda contraseña. Ok, ya la puse. Le damos confirmar. Ah, perdón. Es incorrecta. Le puse la primera contraseña. Voy a buscar la segunda. Ok, ahora sí, ya la puse. Le doy confirmar. Y me va a enviar a esa dirección los bitcoins. Como 14 dólares y pico. Aquí está. 0.0421, 14 dólares con 90. Entonces, acá está la descripción que le puse. Perfecto. Entonces, en esta MM, no tenemos que mandarle esta foto, ni el hash ID, nada de eso. El robot Johnny Inemomic, como habrás visto en los videos, pronto lo vamos a traducir también en español. Lo hace por nosotros. Ok. Más o menos. El robot chequea que este envío que he hecho a esta dirección sea correcto, sea válido, sea verdadero. Y más o menos en dos horas nos va a confirmar que todo el envío ha sido realizado. Ok. Cuando en la blockchain se realicen las tres confirmaciones, acá va a salir confirmado como este primero que está acá. Ok. Pero eso lo hace el robot. No tengo nada más que hacer. Simplemente enviarle el dinero a esta dirección, esta cantidad de bitcoins y listo. Ok. El robot lo hace automáticamente por nosotros. Ok. Y así hacemos para esta, esta dirección y le mandamos esta cantidad. Esta dirección, esta cantidad. Hasta que nos aparezca así. Si eres nuevo, una vez que no vas a ver tu enlace, si recién te has registrado, primero tienes que brindar ayuda en este MM. Una vez que esté confirmado, te saldrá tu enlace. Te vas acá a My Development Personal Office y te van a salir estos dos enlaces, que es lo mismo. Puedes usar este o puedes usarle acá, dándole copia acá. Entonces, ¿qué más? Si nos vamos acá a Mabro, para finalizar el video. Acá te va saliendo, ¿no? Esa es el primer, la primera ayuda que hice. Frozen es congelado del 30%. No esta, sino la del 14. Ok. Entonces acá, ¿ves? Está el 10%, 15% y 30% es lo que acabo de enviar. Todavía están no confirmados. Ok. Estas dos, del 10 y 15%, todavía no he enviado la ayuda. Lo voy a hacer. La que he enviado es esta de acá. La que acabo de hacer. Entonces, acá saldrá después Frozen y lo va a dividir en tres. De una vez, podemos ver si te vas acá, en la página web, en Tariff. Está en inglés, pero le das botón derecho a traducir. También vamos a hacer un video especial de eso. El 10% queda congelado tu capital por 30 días. Y va creciendo 2.5% por semana. Si usas este Mabro, 15% por mes, 3.75% por semana. Y lo dividen en dos. En dos partes. Ok. Entonces será la primera parte. Ok. Un medio va a ser congelado por 30 días. Y la otra mitad por 60 días. Y si usas esta de 30%, lo van a dividir en tres partes. Un tercio va a estar congelado por 20 días. El otro tercio por 40 días. Y el otro tercio por 60 días. ¿Para qué hacen eso? Para darle más sostenibilidad a la plataforma. Y no se estén yendo y cerrando a los 6, 7 meses. Como ya ha ocurrido con otros. Acá dice, el interés del depósito se calcula cada jueves a las 00 horas UTC. Eso traducido en horario de nuestros países. Por ejemplo, en Perú, Colombia, Ecuador. Significa miércoles a las 7 de la noche. Ok. Antes de las 7 de la noche. Los miércoles. Dice también que el PH mínimo. Lo mínimo a brindar ayuda es 0.015 bitcoins. Todas las órdenes de brindar ayuda se confirman automáticamente en dos horas. Lo que te decía después de tres confirmaciones de blockchain. Lo hace el robot Johnny Nemomic. Y la solicitud de ayuda. Es cuando quieras retirar ayuda. Se paga de 5 minutos a 48 horas. Como máximo. Ok amigos. Eso sería todo por ahora. Regresamos al dashboard. Igual. Si podemos. Bueno. Antes tenemos tiempo para hacer uno más. Si. Le damos. Vamos a hacer este de acá. De 15%. Copiamos la dirección. La pegamos. Chequeamos. Estamos haciendo 3B. Copiamos la cantidad. De bitcoins. Es de 19 dólares. 0.00. Y acá le ponemos. Robot. Esto se llama. M global. Le damos ok. Enviamos. Ponemos la segunda contraseña. Y listo. Confirmamos. Se envían los bitcoins. Chequeamos. Que haya sido enviado. Aquí está. Como lo ven. Es esta de acá. No tengo nada más que hacer. Ojo. Acá no se pone foto. Ni se envía. Hash ID. El robot. Johnny. Nuevamente. Lo hace por nosotros. Automáticamente. Y luego. Voy a hacer esta también. Entonces. Nos vemos en el próximo. Tutorial. Amigos. Y eso fue todo. Cómo brindar ayuda. En SMM global. Punto world. Que estén bien. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Quo es todo. Quarga. Pequeamente. Puede cambiar el mundo. ¡Ojos huele! Y eso fue todo. Te ayúdamos. Pucaja. очерizmos. Pucaja. Suscríbete. ¡Gracias!